Los samuráis, los milenarios guerreros del antiguo Japón, eran la elite militar que ayudó a gobernar el país por cientos de años. Sus orígenes se remontan al siglo X y su imagen se estableció y fortaleció cuando terminaron las guerras Genpei a fines del siglo XII. En esa época fue instituido un gobierno militar bajo la figura del shogun, los cuales eran designados por el emperador mismo y que controlaban todo el territorio. Tenían poder y autoridad sobre todos los asuntos y sobre todo en el área militar. Dada esta hegemonía de la figura de shogun, el emperador pasó a ser simplemente un espectador de la situación política del país, pues realmente los shoguns eran quienes dictaminaban el futuro de la nación. Existen gran cantidad de registros históricos que hablan de una persona de raza negra que hizo parte de este selecto grupo de guerreros samurái. Yasuke fue el nombre de este guerrero de origen africano, que sirvió como Kachinovasayo, y sirvió al Daimi, que era un poderoso soberano feudal de nombre Oda Nobunaga durante mediados del siglo XVI. A principios del siglo XVI los japoneses comenzaron a tener contacto con personas provenientes de África, ya que éstos llegaban a aquel país junto con los misioneros jesuitas portugueses. Yasuke fue un joven esclavizado que era originario de Mozambique y llegó al Japón como sirviente del jesuita italiano Alessandro Balignano. El poderoso Oda Nobunaga conoció a Yasuke cuando fue llevado por el padre Organton, que era el jefe de la delegación de jesuitas que había llegado a Japón en esa época. Este poderoso Daimi quedó sorprendido por el color de su piel, era de un color negro profundo, así que ordenó que se quitara sus vestiduras y pidió que su piel fuera frotada para cerciorarse que su color era real, pues eran de un color tan profundo que parecía pintado. Oda Nobunaga estaba fascinado con este hombre, pues Yasuke era realmente imponente, con casi dos metros de estatura y una fuerza descomunal, lo hacían único. Se decía que era tan fuerte como 10 guerreros y su fuerza era comparada con la de un toro. Nobunaga lo acogió y lo convirtió en su guardaespaldas personal. Después de esto, lo entrenó e instruyó en las costumbres del buchido, que significa el camino del guerrero, y es la filosofía que regía y seguían los samuráis. Con el paso del tiempo y mucho entrenamiento, Yasuke se convirtió en el samurái de confianza de este poderoso hombre japonés. Los registros históricos cuentan que durante el incidente Honnoji, el 21 de junio de 1582, Nobunaga fue traicionado y asesinado por Akechi Mitsuide, que era uno de sus generales de confianza, a lo cual Yasuke, el samurái negro, luchó ferozmente para defender a su señor. Fue tal la lealtad demostrada por Yasuke, que acompañó y luchó al lado de Nobunaga hasta su muerte. Este acto de lealtad fue reconocido por todos, incluso el traidor Akechi Mitsuide, quien le perdonó la vida y le otorgó la libertad, por respeto y admiración a su lealtad y entrega al defender a su señor hasta sus últimos momentos. Este fue el último momento que se supo de Yasuke, después de este incidente, no existen más registros históricos sobre él. Algunos dicen que volvió con los jesuitas, y otros argumentan que volvió a su natal Mozambique, donde vivió hasta el fin de sus días. Su historia se convirtió en leyenda, su fiereza y lealtad hacia su señor, hicieron de Yasuke, el samurái negro, admirado y respetado.